La oficina del Valle ¿Vale? 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 Bueno Juro por Dios La Valle y el honor De esta gente de la profesora Juro la fiel observancia De la función final Y la profecía de las leyes Que en su consecuencia se dicen Que existen un bien Tenerlas de toda dirección De hecho o de palabra Tenerlas por guía suprema De mi justa No tutelar Ni defender causas Que no sean justas Según mi conciencia La persona reaccionada A los pobres De que ahora dos años Invocando a la protección Con su fuente De toda razón Y así me refiere Que Dios La patria me lo Por la Luciana Isabel Valle Queda aplicada Para la profesora Procuradora Gracias Gracias Gracias. 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 Bueno, suerte para todos. Gracias. Que tengan éxito en la sesión. Bueno, nada, una vez más, para no ser reiterativa respecto de lo que hablamos antes, felicitarlos ahora ya como colegas matriculados. Agradecerles por haber elegido el colegio porque, bueno, el colegio lo conoce entre todos. Ustedes son los actores principales de que este colegio siga creciendo. Así que, bueno, felicitarlos y a disposición para todo lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.